Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les hablo sumido Jesús Reyes González Máscara Año 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora estamos con un personaje muy mames El caballero dragón, Goaby Junior Pues muy agradecido de que nos conceda la entrevista La verdad es que ya lo habíamos tenido en la radio La gente que nos sigue en Instagram y en la radio sabe ya de la trayectoria Pero qué mejor que está aquí en el canal para que nos platique un poco más de su carrera Y sí, como lo acaba de mencionar, en la radio lo vi fuerte Pero traía una chamarra Pero ahorita me quedé impresionado La verdad es que sí es algo que impresiona de solo verlo Muchísimas gracias por estar con nosotros, caballero dragón Pues aquí mira, el placer es mío estar con uno de mis ídolos El padre de más de veinte, Máscara Año 2000 Bueno, quién iba a pensar que iba a estar aquí junto con él Después de irlo a ver cuando era niño a la Arena México, ¿verdad? Y aquí con el Junior, y pues es un placer, aquí estamos Y bueno, un poco nerviosos, pero aquí estamos ¿Dónde nace, no el caballero dragón, sino el niño, la criatura, dónde nace? Pues dice aquel, ¿no? Soy oriundo de la colonia Doctores Exactamente de donde nació la lucha libre ¿Dónde naciste? ¿Aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la colonia de los Doctores Soy chilango Soy chilango hace cuarenta y cinco años Cuarenta y cinco, y tus padres son de aquí, ¿no? También de aquí son Paz, descanse, los dos ya partieron Son de aquí del Distrito Federal, también de oriundo de la colonia Doctores Órale, yo pensaba que eran de allá de otro lugar ¿Y cuántos hermanos? Tengo seis hermanos, conmigo somos siete Un hermano, bueno, ahí anda, muchos lo conocen Es referee, es el oso Y bueno, mis hermanos Angélica, el oso, Giovanni Sigo yo, Carla, Jenny y Trappel Siete hermanos No había tele en aquel entonces ¿Y entonces naciste en la colonia, este, Buenos Aires? No, en Adoctores En Adoctores Es la misma, ¿no? No, pues qué pasó Hay diferencia de razas ¿Ahí qué estudiaste? Ahí estudié primaria y secundaria Terminé nomás la secundaria Y enseguida tuve el honor de casarme a los 16 años ¿Eh? Como ves, 16 años me casé Tengo un muchacho de 28 años que es ingeniero en sistemas Mi hijo Daniel Y tengo dos niñas Una de 16 y una de 15 Que ahorita una está en prepa y la otra está a casa para entrar a la prepa ¿De seis años? O sea, no estudiaste ninguna carrera No, secundaria y de ahí Casario Casario y a meterse al ejercicio ¿Y el deporte? ¿A qué edad empezaste? A los 16, exactamente, 16, 17 años Te casaste con tu esposa y con el deporte también También No se me hizo rápido lo de la lucha Las obligaciones fueron primeros Pero empecé a entrenar a los 16 años Con el profesor Viento Negro En aquel gimnasio Hanley Y a la vez con Leopardo Negro I De ahí lo dejé Entrené tres años De ahí lo dejé Las obligaciones fueron primero Regresar a los 22 años Pero al gimnasio Charles Bronson Con el profesor Duncan Fueron otros tres años Y a los 26, 27 años Debuté como luchador ya En Tlaxcala En una campaña Y de ahí para acá ¿Con qué nombre? Y con este, siempre con este nombre Caballero Bravo ¿En ese tiempo yo que lo sabías que era el peso No, siempre fue el peso completo Dice, dice, dice Yo le quiero tener tu cuerpo Pues espero que no pasas Lamentación Porque ya en el radio Estaba muy ¿Tú cómo lo quieres tener el cuerpo? Así, así lo quiero, así Idéntico, idéntico Nada más No, siempre fue el peso completo Desde niño hice ejercicio De los cinco años Fútbol Básquetbol Pero a los 16 empecé Bueno, tú has de saber Y esa gente que es leyenda Decía que para ser luchador Teníamos que parecer Y desde que empecé la lucha Combiné pesas con muchas pesas Siempre fui alto Bueno, medio alto y ancho Y siempre fui entre peso Semi completo y completo Ahorita, hoy precisamente Me pesé Estoy en 110 kilos No sé si de grasa o de músculo ¿Ya cuantos como luchador? ¿Tienes cuantos años? 27, 18 años 18 años En esos 18 años ¿Dónde has luchado? ¿Lugares importantes? Lugares importantes En la Arena Nesa La San Juan Patitlán Puebla ¿Lugares importantes? Creo que todos son importantes Todos empezamos En el mercado En programas Pagados O eventos pagados Para alguna empresa Para algún sitio Para alguna marca Eso es lo que más o menos Me he meneado ahorita Tlaxcala Puebla Aguascalientes Cerquita de Veracruz Es lo que he estado No, pues es que está muy bien De hecho Hay algo Que acaba de mencionar Él ha estado en la etapa De De la leyenda Y los que van empezando Y aquí en México No sé En otras Este En otras ciudades En otra En otra parte de la república Pero aquí en México En México En la ciudad de México Como lo acaba de mencionar Hay muchos que empiezan En ferias De la colonia Este Pues en ferias En lugares populares Ferias de la iglesia Entonces es algo También que Que lo debe de saber La gente Que nos está viendo En otra parte De la república O otra parte del mundo Que aquí en México Se acostumbra mucho a eso Cuando te vas fogueando Empiezas En ese tipo De luchas Y la verdad Es que agarras Experiencia Porque agarras Porque ahí No hay de De que Quien es Este Ahí creo que Son muy pocos Los profesionales Porque todos llegan Y llegan a matar Y para sobresalir Ahí tienes que darle Mucha candela La verdad Es que es un punto Que ni habíamos tocado En el canal Y creo que es muy importante Ese punto De cómo se empieza Cómo ¿Quién es el que te invita Por primera vez O tú Llegaste A tocar puerta Para que Llegaran esas oportunidades Pues mira Yo realmente Volví a entrenar Lucha Para no dejarlo Inconcluso Lo empecé a los 16 Bueno vámonos Vámonos a entrenar Otra vez Porque Tuve la mala fortuna De que me dio Lo que le llaman La gota O acidúrico Y ya andaba Con los pies muy hinchados Y dije no El ejercicio de nuevo Me contaron la historia Del médico asesino No sé si era verdad O Fue nomás para impulsarme Porque yo decía Pues ya los 27 años Ya que voy a hacer Y me comentaron Que el médico asesino Empezó a los 40 años Hizo su debut A los 40 años Que fue el profesor Dunkel El que me dijo Dice todavía puedes Yo entrené Tres años Yo entrené con él Hasta que me dijo Hazte un equipo Hazte un equipo Me hice el equipo Y me dijo Dentro de 8 días Vamos a Tlaxcala Y ahí fue donde Comence a A luchar en una En una campana Iban gente que Tlaxcala es muy conocida Godzilla Sexy Primavera Me acuerdo Que iba También Lince Dorado Bueno se me escapan Varios nombres Pero ahí fue donde empecé Y de ahí ya me agarró Me agarró la noche libre Bueno Realmente siempre me agarró Le comentaba Al Profe Chucho A lo mejor no se acuerda Pero yo tuve la fortuna De varias veces Me metió a la arena México Cargándole yo su maleta A usted A su hermano Y a Carmelo Llegaban en un carrito No me acuerdo que marquera Verde Verde agua Llegábamos Le decíamos Te cargo tu maleta Y nos metió A mí y a mis hermanos Muchas veces Nos metió Ya venido Ya venido Si De hecho Ese carro es icónico Porque De verdad En cada entrevista A gente que lo conoce Siempre hablan del Carro verde Que llegaban Era un deportivo No Si era un tipo Que se era monstruo Ya venido Ya venido Si era un Carrito Deportivo Y me acuerdo Deportivo Y también hay anécdotas De ahí Porque eran pesos completos Para los topes Imagínate Llegarlos Verlos Enormes Si 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 A los Hermanos Dinamita Siempre llegaban Con pasamontañas Nunca llegaban Con máscara Deseamos No sabíamos Quién era Quién Te cargo Tu mochila Y vámonos Para adentro El que era un poco Más Arisco Era este Universo Era el que más Pero si nos Donde Ándale Ya Te Hay una Anécdota En la casa Somos tres Hermanos Y los tres Íbamos a las Luchas Y nos Hacíamos llamar Los juniors De los Dinamitos Carmel Ahora Fueron Siempre Estoy viendo Sus máscaras Digamos A tener Así las Máscaras En nuestra Recámara De Carmel Bueno De 100 Caras De Máscara En los 2000 Universo Y varias No Pero Esas eran Así Con las Que teníamos Así Como las Caritas Que Están Igualitas Así Las Teníamos En nuestra Recámara Fueron Realmente En Arena México Nuestros Primeros Ídolos De la Familia Yo iba Mucho Antes Al pabellón Azteca Donde Había Luchadores No muy Conocidos Pero muy Bueno Vardo Vilar Maravilla López Que fue Mi Primer Ídolo Me Estabamos Muy Cerca De Arena México Era Cuando Íbamos A Verlos Luchar Ahí En Arena México Y Conocido Los Primeros Que Nos Impresionaron Fue Hermanos Es Que Si De Hecho A Todos La Verdad Es Que Para La Época Para Todos Eran Pues Los Pesos Completos Que Representaban Al País Y La Tercia Más Ruda Que Había En Ese Momento Y Creo Que Y Los Hijos De Carmelo Igual Lo Mismo La Misma Estampa Son Unos Espejos Totalmente Espejos De Los Hermanos La Verdad Es Que Si Y Lo Que Comentaba Dardo Aguilar Dio Clases En El Profesor Más Cariño 2000 Y También Dicen Que No Eran Tan Reconocidos Pero Yo Vi Sus Sus Poster Y Todo Y Campeón Este Completo No Semi Completo Semicompleto Vuelter Entonces Llegar a ser campeón No cualquiera La verdad Y menos Nacional Entonces La verdad Es que Conocí a esa gente Yo creo que A mi parecer Muy muy importante Y con mucho Conocimiento Igual Las oportunidades Pero de que Eran gente Súper preparada Y leyenda Pues Yo creo que si Si fueron Bueno En aquel entonces Me acuerdo de niño Yo fue Cuando me atrapó La lucha libre En el pabellón Y luego Digo No es menospreciar Eran diferentes Tipos de luchas Pero ya llegando A la arena México Ver a gente Gigante Si Los hermanos En el vio de la mitad Ver al rayo En acuerdo Del astro de oro También era muy grande El astro de oro De Guatemala Que tuvo una rivalidad Muy fuerte El intercontinental Exacto Mira Teníamos La revista Pero No sabes Más tú de mí Que yo No Luego que la abuela No es Este Cebollazo Como se dice No eran nuestros Ídolos De mis hermanos De nosotros Pero aparte Trabajabas para sobrevivir O que hacías Si Fui Desde los 16 años Me dediqué al taxi Ah Desde esa edad Desde esa edad 16, 17 años Mi papá fue taxista Y luego ya Al cabo de 10 años Comencé con la gestoría Que comentaba En el radio A los 26, 26, 27 años En la gestoría Mi papá era el que era gestor Me comenzó a jalar Y ya Me metí de lleno A la gestoría Hoy por hoy Soy más gestor Que taxista Digo Nunca dejo de ser taxista De repente Me vamos a aventar Mesas vueltas Para recordar Pues antes de que se te olvide Donde te pueden encontrar Para la gente Que le interese No nada más El taxi De cualquier carro Porque estás Hablando de mis placas De mi carro ¿Cómo te localices? ¿Qué es lo que haces Ahí en la gestoría? Bueno, la gestoría Es vehicular Es placas Especialmente de taxi Pero también Hacemos particulares Estado de México Distrito Federal Puebla Tlaxcala Soy un gestor Reconocido En un sitio Soy certificado En el sitio De alianza De taxis De terminales Que son los carros Que están en La del norte Central del norte Central Sur Observatorio Exponente La oficina Está en Benito Juárez 35 En la colonia Vallejo Cerca del hospital La Raza Y bueno Ahí está el teléfono 5548 46116 Normalmente No estoy yo Ahí en la gestoría Pero hay Una persona Que los atende Igual como si estuviera Ahí también Tienes ahí Redes sociales Redes sociales Estoy como Caballero Dragón En Facebook En Instagram Igual Caballero Dragón Y apenas estamos Viendo lo del TikTok Todavía no la agarro En la onda Y pero Para que hay gente Que quiera Arreglar algo Para que hay situación De sus placas También de camiones Este Públicos Estos que viajan No En zona federal Si es un poquito Más complicado No me gusta mentir Ciudad de México Ciudad de México Sí Particulares De carga Servicio público De carga Y particulares Eso Ahí está Para 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 Querer En sus papeles Porque no es fácil De hecho Ahí lo volvió A ver a usted Que fue Me acuerdo Que cuando Llegó a la virgen A ver lo de su carro Por eso Me acerquí Cuando ya Estaba yo Dentro de la lucha A ver No estaba tan mal Estabas más o menos Como el Junior De tiempo No Si Así estaba Mamá No Dice Hubo una En el radio Que Preguntaron Que como le hice Para Para tener el físico Y usted gritó Divórciate No Mi hijo Se Se fue riendo Todo el camino No Si se manchó Pues no es Divórciate No es quererte A ti mismo Tal vez deja De hacer uno Muchas cosas Cuando está en la familia Y Hacía ejercicio Pero Bueno no Nomás una hora Y me tengo que ir a la casa Hoy realmente Me estoy preparando más Ya me metí más Al gimnasio Para tratar de dar Ese último aire ¿No? Entonces Estoy un poco Joven Para poder hacer algo Pues ahí estás Más o menos Tienes Yo me sé dónde ¿Verdad? Si Ya tengo 42 Oye Este Y tienes Intenciones De pertenecer A alguna empresa O O sigues O te interesa Seguir como independiente Mira Sería una mentira ¿No? Sería una mentira Decir No yo quiero ser independiente Yo creo que Todos los que entramos A luchar O dedicarnos A esto Es un sueño Es pisar La arena Es un sueño Para todos Es una mentira ¿Por qué no lo has hecho? Le he tratado Y quedate Cerquita Sí Me imagina He tratado De De Tocar esas puertas De ir a A A tocar esas puertas Pero desgraciadamente Luego los tiempos No se dan No de cuando uno Tiene una cierta obligación Hay veces Que no se puede dar Hay una anécdota O un refrán Que me dijo Una vez un señor Hay veces Que correte uno La liebre Y nunca la agarra Y hay veces Que la liebre Llega y se pone Solen los pies He estado luchando He luchado Con gente del consejo He ido a eventos Del consejo Con triple A No me ha tocado Mucho con gente De triple A Pero normalmente Con el consejo Es con los que más Alterno Hay una empresa Que Se puede ser Que pertenezca Se llama Colosos Está Es de La licenciada Honey ¿Cómo se dice? No Y está Está muy agarrado Con ellos El príncipe Odín Junior Ah Conozco yo A Connie La licenciada Connie Bueno Con ellos Estoy Siento Y bueno Ellos dicen Que soy su estandarte De la empresa Y a lo mejor Tal vez A poco Oye Ellos también Están en ese sentido Bueno Ahorita le decía Yo Me divorcié Hace tres años Y realmente Te das cuenta Que hay mucha gente De buen corazón Yo Luego Antes de divorciarme Iba mucho Estas funciones Oye A beneficio De los niños Que están En termitos De cáncer De la calle Que un asilo Normalmente Voy luego Es regresar Un poquito Tal vez La gente De los asilos Iban a las arenas Antes ¿No? Y ahora Quieren seguir Viendo funciones O Puntar dinero Este Tuve la fortuna De tener mucho apoyo Cuando me divorcié Fue en plena pandemia También Y hubo gente Que como usted dice ¿No? Volteaba y decía Vente Vente a entrenar Están cerrados los gimnasios Pero Lo voy a abrir Nomás para ti Que no entrenar Esa es una Bueno Que mandarle un saludo A Adriana Belmont Que fue de las personas Que me apoyó En ese sentido Y eso Lo comienzo a ver Es un como padrón Una genética Que usted dice Bueno Yo también puedo hacer Mi labor ¿No? Con personajes Luchando Con el don Que nos dio Dios A lo mejor ¿No? Profe Estamos aquí Para servirle Ya hablamos Con algunas Este Personas Y ya ni nos reciben La llamada Pero no importa Ya tenemos Casi completo ¿No? Sí La verdad es que sí Pues los que están Saben que Bueno En lo personal Yo se los agradezco De sobremanera Porque Este Pues En primera Pues es algo Realmente a beneficio Ya vimos que la fundación Sí es real Que es una fundación Que sí No lucra Con 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 lo que se vaya a obtener Porque también hay que aclarar eso Que luego te llaman Y te llaman Y son gente que Realmente pues Pues no Pero aquí ya Ya lo super checamos Ya lo vimos Y es para Para la fundación Así que también A la gente Que Que está viendo el video Si quiere apoyar En el sentido de ir a comprar los boletos Vayan a la función Esa es la forma de apoyar Porque Literal Todo lo que se junta en taquilla Va a ser directamente Para la fundación Y a todos los compañeros Que nos están apoyando De verdad Muchísimas gracias Porque nadie Dice Vulgarmente El dicho Que nadie da Un paso Sin guarache Y la verdad Y la verdad Es que Todos los que están En este sentido Nos están ayudando De corazón Porque realmente Ni es para nosotros Y no es para la fundación Y para los niños Que realmente lo necesitan Y pues muchas gracias Y a la gente que quieran Solamente nos falta La ubicación bien Y en cuanto la tengamos En todas las redes sociales De más cariño 2000 Leyenda como Más cariño 2000 Junior Ahí van a encontrar Toda la información Y ojalá puedan apoyarnos En apoyar a los niños Y este Y pues los esperamos La verdad Muchas gracias Este Pero a ti Ahorita nos habías comentado Como persona ¿No? El proceso De Del divorcio Y de Y de tener las obligaciones Porque Aún así Usted seguía entrenando ¿No? Es una etapa Medio complicada Si nos gustas compartir Y mira Aquí realmente ¿No? Lo que La pandemia vino A también A enseñarnos ¿No? Es que Tenemos que estirar la mano Y dejar Agarrarte también Con esa mano ¿No? Como tú puedas ayudar A alguien Y que te dejes ayudar Porque hay veces Que por Orgullo Si Algo Dice No, no, no necesito De algo De esto No, no necesito De algo Es quererte Realmente Es Te tienes que aprender A quererte A decir Puedo Si voy a salir Tengo gente Este Conmigo Que todavía me necesita Que hay gente también Que no nomás tu familia Que necesita En el gimnasio Que voy diario Bueno No entreno Le ayudo A muchos niños Que llegaron Con problemas De bullying Con problemas De este De Hoy de Pues no No saber Que son ¿No? O sea El miedo De autoestima Baja Exactamente Y hoy por hoy Pues ya los veo riendo Ya los ves Un Es grato Tiene este problema No le puedes ayudar La autoestima Sí Como no No perdón Tiene el revés Apoyante No se la subas No pero Lo acaba de decir Bien padre El maestro También tiene Eso De estar ayudando A la gente Ahí pensaba Que la autoestima Baja Él está igual que yo Estamos por las nubes Nosotros No se crea No pero si Eso es algo bien Bien importante Ya sin broma A ayudar a la gente Por ejemplo A ver un chavito Hace poquito Sí Un chavito que tiene la useña Y la verdad es que Es bien padre Apoyar a la gente Y no El maestro siempre ha sido así De hecho Uno de las De los consejos Que siempre nos ha dado Es de que La bendición más grande Que te da la vida Es ayudar Y la verdad Él no lo dice Él lo hace Si ustedes supieran Cuando antes De que me dieran El nombre Si supieran La verdad Yo estoy muy agradecido Con el maestro Y como dices Hay veces que Uno por orgullo O por pena No se quiere dejar ayudar Pero hay veces Que uno Necesita esa ayuda Yo creo que Sin su ayuda De mi maestro Ahorita no hubieran visto A este junior Hasta con el ego Hasta el cielo Dice muchos años No pero la verdad Es que sí O sea Y hay mucha gente Que yo veo Al maestro Y lo dice Y siempre lo hemos dicho En las entrevistas Hacer ejercicio Cualquier deporte No hablemos de la lucha Cualquier deporte Te da seguridad Y como dices Hay niños que vienen Con problemas de bullying Con la autoestima baja Y cuando empiezan a hacer ejercicio Cambia radical su vida La verdad es que Nosotros tenemos Muchos ejemplos En el gimnasio Y la verdad es que Estamos bien orgullosos De ellos Porque hoy por hoy Son gente Que ya tienen Una profesión Que están en el proceso De hacer una profesión Están terminando La prepa Este Y aparte de eso Están en el gimnasio A veces es complicado Y nosotros decimos Que deben tener Más disciplina Porque es la verdad Ser disciplinados En todo Pero pues como jóvenes Están en la etapa De descubrir Y los debemos de entender Pero la verdad es que Lo que tú haces Y yo la verdad Si Ya tenía Ya te tenían un concepto Grande Ahora creo que Más porque Porque eso es de admirar Apoyar a la gente Y a los jóvenes Y la verdad es que Pues todos los que estén Ahí en el gim Vayan con él Es una gran persona Y Y vayan ahí Igual y Al rato van a estar Igual de fuertes Que No mira Ese niño Tiene una autoestima Es Buen amiguillo Que tiene 15 años Y ya trae un físico Impresionante En un año Que Comenzamos Digo Realmente la coach Es Mi amiga Adriana Bueno la dueña del gimnasio Pues yo estoy pegado Con ellos Con ellos Con ellos Y Hasta cotorrea No lo que hacemos nosotros Aquí en De cotorrea Igual con ellos Me pongo a hacer chistes Todo para Que se sientan a gusto Hay veces que en el gimnasio Hay gimnasios Que son muy Cerrados No vienes a entrenar Y ya No hay un buen ambiente Ese gimnasio está en la obrera Colonia hermana de las doctores Es un gimnasio de barrio Es puras pesas Y este Pero está bien Está bien en el ambiente Y tratamos Tanto la coach Como la de que Salgan adelante Con el gimnasio No es caro Hay gimnasios que valen Para nada Este es un gimnasio de barro Está muy bien Está muy preparada la coach Y tratamos de hacer ameno Y ayudar A todos a esa gente Igual cuando Diego Ir a luchar Y alguien me dice Perdón A entrenar lucha Que voy al Charles Brons O al Hércules Y llegan niños igual Yo sé que mucha gente Se dedica como profesores A este Es un No es un negocio No es un chamba De enseñarles Pero bueno Normalmente cuando voy No me considero Profesor todavía Pero bueno Súbete a entrenar Ven te tomes mal o más Ahora sé que suda Y azótate Para quitar Todo el estrés Toda la ansiedad Hay veces que regresan Hay veces que no regresan Pero cuando menos Una o dos clases Ya se les olvidó Al niño Todo eso No es que sí Es un tema Bueno de De tocar Porque pues muchos No saben eso La verdad es que El deporte Cualquier deporte Cualquiera Es muy bueno Y la verdad es que Pues qué bueno Que haces ese tipo de cosas Porque Pues de alguna forma No sé Este Unos hablan de Dios Otros hablan del universo Pero de alguna forma Siempre te regresa la vida Lo bueno que haces Entonces Este Pues ¿Qué te digo? Me dejaste sin palabra Pues mira Hacer Y bueno Como tú dices Dios y el universo Bueno yo sí soy Realmente soy un creyente De que Dios existe Todo lo que Me ha pasado En estos 45 años Me lo refuerzo Oye caballero Una pregunta Ya no la contestaste en el radio Pero aquí Para la gente Caballero dragón Este es un caballero japonés Un caballero ¿De dónde viene? Este nombre Mira este nombre Viene de Los aztecas De nuestra cultura Mexica No sé si fue el destino No sé Me acuerdo que cuando comenzaba A entrenar Yo decía un nombre Vi muchos nombres Me acuerdo de muchos nombres Que tenía de niño Que yo apuntaba Y decía Así me voy a poner Así Pero una vez Estando en el taxi Se me descompuso Me acerqué a un bote De basura Para sacar un Este Un garrafón Para echarle gasolina Ir a echarle gasolina En el carro Y encontré Una historieta Una libretita La saqué Y me puse a leerla Esa historieta Es de la conquista De México Donde se enfrentan Los españoles Contra los Guerreros aztecas Me impresionaron Los dibujitos Todos los guerreros aztecas Fuertes Musculosos A donde Bueno Son muy conocidos Los nombres El caballero águila El caballero tíguere Guerrero jaguar Esos eran los nombres De los guerreros aztecas Pero esta revista Aparece que cuando Ya estaban perdiendo El ejército azteca De la pirámide Del templo mayor Bien me acuerdo Se abría una cúpula Hasta arriba Y salió un guerrero Impresionante Que era el El comandante en jefe Que así decía De los aztecas Y era un caballero De los dragones Salía con su penacho Me acuerdo que El de caballero águila Era un Un águila Pero el de era un dragón Con un penacho enorme Y así Ahí de ahí agarré el nombre De ahí agarré el nombre Hace Luego Tengo 18 años Luchando Yo vi esa revista Hace como unos 20, 22 años De ahí agarré El nombre Y ojalá el nombre Lo gane Y el diseño Es el mismo No el diseño Yo lo hice No lo quise hacer Como clásico De poner un Un este Dragones Realmente el diseño Este es el ojo Del dragón Las alas Del dragón Y los Bueno Los cuernitos Del dragón Lo quise hacer No tan Tan específico Del dragón Sino que tuviera Algo camuflajeado Y son Son las alas Y este es un ojo De dragón Ese diseño Lo hice Y bueno Las La colita De las dragones Que traigo Usas pura máscara Este Reforzada O sencilla No Todas son Profesionales Todas Reforzadas No Porque profesional Tú las haces Son muy sencillas Y las vendes Obviamente Para la gente Que le interese Hay veces Que en las funciones O en el mismo Facebook Me piden Alguna máscara Y se las vendemos Normalmente Trato de usar No sé Me gusta mucho El lame japonés Me gusta mucho Estar Este tipo De tela Pues una de las Inclusive Ya ahorita Hay muchas telas Pero En En aquella época Esas puntini 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 Pero si Hay muchas telas A mi también Me gusta mucho La La tela Japonesa Oye caballero Dale un consejo Aquí a Jun A ver si lo agarra Porque ya Ya Anda muy este Desbalagado Pues un buen consejo Para Jun Es Bájate La autoestima Ya Ya Bájate No 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 La humildad No La humildad Y todo Pues fíjense que he conocido Mucha gente En el ámbito De la lucha Que platiqué Realmente Le vuelvo diciendo Es porque esto está aquí Ver la humildad Que ustedes tenían Cuando llegaban A la arena a México También puedo decir Del chamaco Balaguez Javier Balaguez También fue uno De los que nos Metía En la humildad Con la que llegaban Y sí Pácil No hay problema Del perro vallo Ya en vestidores La humildad De El profesor Caneg Me tocó En una función Él A usted También me tocó Con una función No se acuerdan A ver Antes hace como Unos Cinco años Más o menos Y iba con esa empresa Y no Contrató Colossus Y tal En aquel entonces Que era Mike Hace como Hace como Unos Cinco años Fue Esa función También Ver la humildad Con la que llegaban A los vestidores Me tocó El rayo Me tocaron Varios luchadores Que admiraba Yo de mí Y decía Yo los ve Incansables Sí O sea No Como que No los dejaba Tocar nadie Y ya cuando Comencé a compartir Vestidores Con gente Como usted Ver esa humildad Porque a lo mejor Uno como nuevo Ponerse una máscara Ya se siente soñado Se siente como Ahora Como los vengadores No me toques Pero realmente Cuando comienza A ver uno En el vestidor Que las leyendas Son realmente Humildes Es cuando Comienza a aprender Digo ahora Ya tanto Muchacho Muy joven Que llega Que se siente Que No sé Que inventaron La lucha libre Digo Bueno ellos Ya es cuestión De esos profesores Pero me sorprende Los profesores Siempre me decían El respeto En el vestidor La trayectoria Yo me he cambiado Hasta en el suelo En los vestidores Cuando han llegado Los niños No quito Y ahí Bueno Ahora los muchachos Nuevos Pues ven a las leyendas Para que llegue tarde No Esa es La humildad Este junior La humildad No así Del personaje De hecho Nosotros Estás bromeando Pero una de las De las reglas Que siempre No reglas Como consejos Y no nada más A mí A todos los alumnos Que han llegado A la escuela Del profesor Más cariño 2000 Es una de ellas Ser humilde De respetar A los demás Y este Y pues creo que Todos los que son De la escuela Tienen ese Esa característica Hay unos que Nos ha costado Por cosas así Pero si Si es este Y no es de humildad Es más bien de educación Porque por ejemplo Este Pues nosotros Estamos educados De otra forma ¿No? Y saludar Y así Este Pero aquí En la lucha libre Se acostumbra mucho A saludar De mano A todos Y eso es algo Muy bueno ¿No? Es algo que Pues rompes el hielo Para empezar Entonces es algo Muy bueno Y lo del maestro Creo que todas Las leyendas Lo que acabas de mencionar Todos son así Todos son Tienen esa misma Característica Yo en lo personal Que yo conozco Al profesor Su familia Este Al profesor Ringo Mendoza Ni se diga ¿No? De los que Y se pone a platicar Él Aunque no te conozca Te da esa Esa Pues sí Como esa chispa De ser tan Humilde Y a la vez Pues buena onda De compartir un poquito De lo que hace Y sí Tienes todas las razones O sea Ser humilde Es algo que Que te Llega a abrir las puertas Y del otro tema De los jóvenes Pues es que Ya es de cada quien Volvemos al punto Cada quien Es un mundo Cada quien Piensa diferente Y si para ellos Está bien Pues qué bueno ¿No? Pero siempre hay que Darle el respeto A la gente Que hizo que este deporte Creciera Sí La verdad Sí Darle ese Pues ese respeto Como tú dices ¿No? Ese respeto Yo he tenido Fortuna de estar En varios vestidores Con gente De leyendas ¿Ya no? Leyendas Y bueno Mis profesores Siempre me decían El respeto siempre A la gente Que hizo posible Que tú estés aquí Porque realmente Ellos fueron Los que hicieron posible ¿No? Empezó Este El santo Blue Demon Pero quien les dio El auge A la lucha libre Realmente fue Ya en cuestión De los años 70 A los 90 95 Ellos fueron los que Le dieron auge ¿No? Porque antes Nomás los veías En el cine Es lo que dicen Es lo que dicen A mí no me tocó Esa etapa Yo sí Fue en la tele Y yo siempre se lo he dicho A mi maestro Lo vuelvo a repetir Mi ídolo Mi ídolo Siempre fueron ahí Y siempre fue la contraparte Porque mi hermano Leía mucho al perro guayo Entonces Nosotros tenemos ahí Varias historias Y una de ellas Lo de la maleta Este Yo no me canso de decirla Este En la revista De box y lucha Decían que Este Para ser leyenda A veces Estaba la mítica leyenda ¿No? De cargarle la La maleta A un luchador estrella Y ponían el caso De Cibernético Caner De Doctor Van Era su padre Entonces Cuando nosotros Por primera vez Nos invita el profe A una lucha Este Yo mi hermano Peleando por la maleta ¿Sí se acuerdan? O la segunda La primera ocasión Que salimos Y conocimos a su hermano A Andrés Este Pues yo estaba súper impresionado Estaba muy nervioso Y fue en la arena Puebla Y decían Ya nos están peleando O sea hay dos Y ya dos Y como Pero no Era lo de ser De una forma tan graciosa Que pues Se sacaba la resa Y te emocionaba Cargar la maleta ¿No? Entonces sí La de la maleta Es una leyenda Y creo que esto Es una verdad ¿Verdad? Sí, sí La verdad Digo Que nos tuvimos la fortuna De O el privilegio De poder descargar la maleta A alguien así Yo en aquel entonces Me decía Pues qué tanto traen En la maleta Porque pensaba Me acuerdo que Una vez Universo Me la dio Y ahí voy para abajo Y me dicen Ah ni puedes Vente ya Pásate Pásate Ya me he pasado Por el lado Del estacionamiento Ya les decía Pero yo cuando llegué A cargar de varios Entonces pues qué tanto traen Ahora ya me explico Por qué pesan tanto Las maletas ¿No? Yo digo que sí Es una verdad Porque mira Vicente Fernández Dice Y cuenta Las leyendas Que él le cargaba La maleta A Ringo Mendoza Cuando todavía No era A Ray Mendoza A Ray Mendoza Cuando todavía no era Vicente Fernández ¿No? Entonces yo creo que Hay algo de verdad Hay algo de verdad Porque ve Lo que fue Vicente Fernández El estandarte de la música Ranchera Y de México O sea Tú hablas de México Y quieres escuchar algo Vicente Fernández Y yo digo que sí Entonces Ahí estaba para toda la gente Que ahí nos anda viendo Y quiere estar En este deporte Lo que tiene que pasar ¿No? Y realmente Digo no sé Cuando cargaba uno La maleta Tú que también la cargaste Y la sigo cargando Iba con la ilusión ¿No? De El día que yo tenga Mi maleta Y entre este A esta arena Lo que le decía hace rato ¿No? Es mentira El que diga Que no quiere Entonces bien independiente Es un sueño ¿No? Pizar la arena México La Coliseo En aquel entonces Me acuerda a mí mucho Que me hubiera gustado Luchar en el toreo Pero más Sinceramente Era La arena México En ese tiempo Habían chavos Que llegaban Y te metían Y te levantaban Ay Flaquitos Y te levantaban Y ahí van Y la gente Los tomaban Y nunca se caían Y Ay me va a tomar Este chavito Y te llevaban Arriba Y te encargando Y a ver Terminabas Y si la lucha Les gustaba O no sé Dependía también De ellos ¿No? Había un grupito Y yo que llegaban Y te metían Y ahí van Y te llevaban El vestidor Y la quinta Es como Le harían Pensaba Pero Se la emocionó Fue una época Eso Como por los años 90 Estaba así No había Tanto División Del público Con el luchador Estaba más Libre Si Te podían acercar Hasta Al Rina Tomaron El autógrafo ¿No? Sí Te tomaban Ahí Ahorita Yo me tocó En la arena México ¿Por qué? Sí De que Se hubiera como Se hubiera vuelto Muy elitista En la arena México ¿No? Pues por seguridad Por seguridad Sí Porque Hubieron muchos Muchos Percances Ahí No tan agradables En mi hermano La moneda Puede estar De otro lado Desde lejos Pero Y es que La gente Ya empezaba Como que A tomar parte Del evento Y eso Por eso La misma empresa Fue Poniendo Distancia Sí No Pero eso Era bonito ¿No? Ver todo El ring Alrededor Me acuerdo Cuando perdió La máscara De su hermano Carmelo No se veía Ni el ring De tanta gente Que había Arriba Abajo Apenas Se veían Las puertas Cuando ya Le quitaron La máscara Este Y Fueron Años Hermosos Y ahorita Tienes Tengo El domingo Tengo En el gimnasio Apolo Una revancha Contra los Amantes Del infierno Gimnasio Apolo Está en Xochimilco Calle Pino No me acuerdo En la colonia Pero está Atrás del centro De Xochimilco Todavía estamos Viendo si El mismo domingo En la mañana Tenemos otra Función Allá por Los rumbos De mesa Es El aniversario De un mercado También Y El 17 De julio Vamos a andar Por Tlaxcala En la feria De Tlaxcala Se me acaban De mandar El Cómo se llama El cartel Pero el 17 De julio Andamos por Tlaxcala Bueno El 2 de julio Ya con usted Apoyando ¿No trabajas? ¿Perdón? Con los Max No 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 Que nunca No he tenido Y teniéndolo En la esquina De mi casa Donde vivía Antes Lo tenía Incluida Pasaba Y nos saludaba Pero está Pero si vamos Vamos Yo creo que de aquí en adelante Vamos a comenzar A tocar más puertas Pues perfecto Hay que recomendarte Por todos lados Aquí un servidor Y el junior Sí Para que tengan Ahí al caballero Dragón Este 110 kilos Y 1.77 1.73 1.73 De esta altura Así como le gusta Para luchar A Junior Para luchar ¿Verdad? Sí Claro Claro ¿Te gusta como pareja? No Como rival Ah no Pero es este Rudo No También como pareja Sí Como pareja También Bueno Pues ahí está Junior Las redes sociales Para toda la gente Que quiera adquirir Un producto O para conocer Un poco más De Caballero Dragón Son Son Facebook Caballero Dragón Instagram Caballero Dragón Y bueno Son las únicas Dos ahorita Que manejo Estamos aprendiendo Lo del TikTok Sí Poco a poco Vamos creciendo Con la tecnología También Vamos Y también A nosotros A todos nuestros amigos De Torreón Vamos El 9 El 9 de junio Torreón O a Gómez Palacio Durango Es ahí Es el Se llama Olímpico Arena Olímpico Laguna Ahí para que toda la gente Que quiera ahí Este Vamos a llevar Productos oficiales Playeras Máscaras Máscaras Y los llaveros Tan famosos De Máscara Año 2000 Y también El 18 Vamos a Mérida Chucatá Mérida Chucatá Con los Paisalos Chucatá Ahí para que También estén Al pendiente Aparte de ser La función Ahí es una Expo Donde vamos a estar En la firma De autógrafo A partir de las 5 La expo Empieza A las 4 Pero nosotros Vamos a estar firmando Solamente una hora Y a las 6 Empieza la función Para que también Ahí estén al pendiente Toda la gente De Mérida Igual Productos oficiales Máscaras Playeras Y los llaveros Famosísimos De Máscara Año 2000 Me preguntaba la gente Por redes sociales Si va a llevar discos El disco Si llevo discos Si le compras Máscara Le regalo el disco Ahí está Para toda la gente En la promoción Ahí está Lo de los discos Y la verdad Muchísimas gracias Algo que le quiera decir Al público Este Para terminar Pues un Un agradecimiento A todo el público El domingo Que estuve En la Arena De San Pampatitlán Mucha gente Ya me comienza A reconocer El cariño Y bueno Síganos Vamos a darle De qué hablar Seguimos preparándonos Día a día Día a día Y pues como digo En mis redes Vamos al mil Y van a ver Cosas nuevas De Caballero Dragón Ahí está amigos Entonces nos vemos En un nuevo video Y estén al pendiente De aquí del canal Porque vienen Los machos Gabino Barrera Entonces estén al pendiente Porque ahí van a estar Subiendo muchas cosas Y no nos falle Y que denle like Ah le den like Suscríbanse Activar la campanita Ya lo saben amigos Es que últimamente Ando muy turulato Ando muy turulato Pero recuerden Activar la campanita Darle like Suscribirse Y esperemos Si vamos a hacerlo De la rifa Para los 10 mil Cuando lleguemos Porque no hemos llegado Desde 60 años Yo creo Pues ahí está amigos No nos fallen No nos fallen No nos fallen No nos fallen